Doctora Lauren, bienvenida. Gracias, Mario. Bienvenido usted acá a su hospital. Nuestro hospital. Nuestro hospital. ¿Cómo está la situación en el Hospital San José de Condot? ¿Cómo se porta este centro de primer nivel? Bueno, este centro de primer nivel, cuando tú me hablas de situación, me gustaría que especificaras desde qué punto quieres que te hable, porque la pregunta es global. Lo primero, ¿cómo está facturando el hospital? ¿De un hospital de baja complejidad? Primer nivel de complejidad en categoría B1. Exacto. Y ofrece servicios, vende servicios. Sí. ¿Cómo está su facturación? Bueno, mi facturación, Mario, está... Puedo decirle que para el primer nivel en que estamos, se está recaudando bien. Nosotros estamos ofertando servicios como consulta externa. En la consulta externa contamos con odontología, nutrición, psicología, trabajo social. Tenemos laboratorios, toma de citologías. Contamos con un servicio de farmacia. La farmacia cumple para brindar servicio intrahospitalaria con estancia hospitalaria y ambulatorio. Además de que tenemos facturación por parte de urgencia. La urgencia, tenemos todos los servicios que caben en un primer nivel. Desde atención de un parto, atención de heridas de baja complejidad y la misma consulta externa que llega a la urgencia. Tenemos hospitalización, pediátricos, adultos. No, facturamos. Por estos servicios que estamos ofertando en el momento, el recaudo ha mejorado muchísimo. ¿Cuál es el recaudo aproximado que tiene el hospital mensualmente? Aproximado, sin dudar a equivocarme, depende de la temporada. Podemos recaudar en el mes 4 millones. 4, 4 y medio, 5. ¿Eso es suficiente para que un hospital sea autosostenible? No es suficiente para que sea autosostenible. Pero cuando yo te hablo que el recaudo está bien, o al menos, no como uno espera, pero sí ha mejorado. Es porque cuando yo llego a la institución, el recaudo, que encontraron un recaudo de 300 mil pesos. 300, 400 mil pesos al mes. Entonces, cuando yo te digo, me siento contenta. Exactamente. ¿Qué porcentaje subieron entonces? ¿Ha subido? Pues imagínate. Yo diría que... De 300 a 4 millones. A 4 millones. ¿Desde qué fecha está usted en el cargo? Yo estoy en el cargo hace un año. El 2 de febrero de 2022 cumplí. Entré al hospital ya llevo un año. ¿Entra por concurso? ¿O cómo fue su llegada al hospital? No, mi llegada fue por decreto. Lo decretó el alcalde de nuestro municipio. Bueno, esa facturación, ¿cómo la conjugan o cómo la combinan para que el hospital San José de Condoto pueda brindar un servicio óptimo a la comunidad y además pueda también complacer en sus sueldos, en sus salarios, a sus funcionarios? Bueno, con el recaudo, básicamente lo que nosotros hacemos es comprar insumos. Cuando yo llego al hospital de San José de Condoto, un foco blanco mío o algo prioritario fue recuperar el recaudo. Cuando tú recuperas esto, te das como gerente tranquilidad en el sentido de que, por ejemplo, con recaudo yo he comprado dos computadores, he comprado una nevera con filtro para que al menos no falte el agua en el servicio de urgencia. Con recaudo he comprado los mismos medicamentos que requerimos e incluso con el recaudo ahorita vamos a comprar dos impresoras y vamos a pintar toda la S y tratar de solucionar o darle mantenimiento a la planta física. Entonces, por eso, aunque la cifra es poquito, pero para mí es satisfactorio lo que hoy en día un año yo te puedo recaudar. Y si reunimos dos, tres, seis meses, pues en dos meses tengo nueve millones, ocho millones, diez millones. Entonces, toda esta plata de recaudo me sirve como colchón. No pago salarios, pero sí me sirve como colchón. Para insumos. Para insumos, para mantenimiento de la S. La infraestructura es muy vieja, tiene aproximadamente 63 años. Entonces, lo que se trata es de mantener la S, al menos la limpieza, de que usted llegue y aunque la infraestructura es vieja, te sientas cómodo. ¿Adres cuánto le gira? Adres depende, las contrataciones con las EPS, depende de qué, de qué tanto logres tú las metas que ellos exigen, que son casi imposibles cumplirlo un 100%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos fijan metas y la población lastimosamente que consulta es la misma. Es decir, un ejemplo, los hipertensos y diabéticos que hacen parte del programa de PIP son los mismos. Entonces, ellos te piden de que tú cada mes le hagas a estos mismos pacientes su atención prioritaria, pero no todos tienen la acogida o no todos tenemos esa costumbre de ir al médico mensual. Más bien consultamos cuando nos sentimos enfermos. Entonces, es muy difícil que un paciente hipertenso te vaya con facilidad. Para eso estamos trabajando y hemos buscado las estrategias para llevar la salud a tu barrio. Porque las EPS nos piden estos niveles, pero si es por voluntad propia, el paciente no te llega al hospital. Por la pereza de la cita, de todo el proceso que te lleva a hacerte exámenes, la cita, los medicamentos. Entonces, cumplir las metas como las EPS lo piden es, aunque estamos trabajando en el proceso, no es fácil. Entonces, por eso te digo, no es muy fácil el tema de que yo te diga por ADRES. Por ADRES me pueden llegar fijo, fijo de Confachocó, ponle 86 millones. Te voy a dar cifras del contrato con Sanitas 51, perdón, con EPS 51 y con Sanitas 41. Entonces, haz la cuenta y el ADRES que nos llega al hospital, ponle alrededor de 180 millones de pesos. ¿Cuántos empleados? En este momento tenemos 86 empleados. ¿De plantas? De plantas no. De plantas tenemos nombrados, tenemos alrededor de 36 empleados. ¿El resto son? Laborales tenemos alrededor de 22 y el resto son OPS. ¿Qué estoy logrando ahorita? Que con el nuevo proyecto de saneamiento fiscal y financiero que fue aprobado para esta ESE el 27 de diciembre de 2022, un trabajo que lo hicimos bastante arduo, pero lo logramos. Entonces, este nuevo proyecto trae cosas bonitas y entre eso es reorganizar la infraestructura del hospital. Ya le dijo al alcalde, ¿no? Él ya sabe que ya estamos esperando la viabilización ya está, pero esto es un proceso que no es tan fácil. Reorganizar una casa donde ya viene de años o antaños con costumbres no es fácil. Para esto estamos buscando un asesor desde el ministerio que sea él quien tenga el conocimiento para no cometer errores, quien venga y nos ayude a organizar la casa. ¿Qué estamos esperando? Que ya se abra la fiducia y entonces inicia él a ejercer. Pero ya tenemos claro que personal, que lo primero que tenemos que hacer para evitar que vuelva a caer en deudas, que vuelva a inflar el pasivo, es reorganizar. Y esa reorganización que trae, de que salga mucha gente, que esté el personal que realmente requiere estar en la institución. Se luce ese rojo. Gracias, Mario. Se ve muy bien. Muchísimas gracias. Sí, y como gerente del Hospital San José de Condoto. Era una publicidad, un descanso. Doctora, un año en el cargo. Un año que ha sido un reto. Un reto. ¿Cómo siente que le ha ido en este reto? No ha sido fácil, pero gracias a Dios siento que me ha ido muy bien. No como todos quisiéramos, porque vuelvo y le digo lo mismo. Es algo de que tú llegas y encuentras una casa que viene con grietas desde hace muchísimo tiempo. Entonces, llegar al cargo no es fácil porque hay un dicho que nadie es profeta en su pueblo. Por ser uno de aquí, tiende o se le tiende a dificultar, aunque suena ilógico, más los procesos. Por nuestra misma gente, porque nos conocemos, porque eso hace de que como la conozco me lleva a actuar de diferente forma. Pero veo que es un año, yo salgo y salgo muy contento. Y siento que con Dios primero hemos hecho muy buena gestión administrativa. Desde recordarle de que por primera vez el Hospital de Condoto ha sido saneado. Eso es novedoso. Desde que estoy en el cargo, puedo decir que no he dejado de pagar un mes. En estos momentos tenemos como el sinsabor de que podríamos decir, no, ya va diciembre y enero en que no recibimos salario. Pero realmente no es así. En diciembre se pagó la prima que por ley había que pagarle. La prima es un salario más arandela. Es allí donde yo te digo que lo que nos entra por ADRE o lo que nos pagan las EPS no nos alcanza para yo pagar dos salarios en un mes. En enero que debería estar pagando, me tocó pagar las cesantías que también por ley es un derecho y es un deber. O sea que se quedó sin pagar el mes. Entonces tengo, con los OPS vamos al día. Pero con los nombrados y laborales que yo no lo veo como de pronto los mismos funcionarios lo ven. Están muy bravos. Pero ahí se me sale de las manos. Ahí les toca contentarse. Porque si ellos son conscientes de que yo llegué al Hospital San José de Condoto, mi prioridad ha sido el pago. Y así ha venido siendo. Por eso le aclaro, nunca he dejado de pagar. Nunca. Y más que porque lo merezcan, porque yo soy temerosa de Dios y eso es bíblico. No dejar de pagar a los veros. Entonces cuando ellos se sienten así. El obrero es digno de su salario. Entonces cuando usted me dice están bravos, no entiendo el bravo a qué, porque no hay un mes que no hayan dejado de recibir salario. En diciembre vuelvo y le digo que deberían de haber recibido el mes de noviembre. No se les pudo pagar el mes de noviembre a los nombrados y laborales por lo mismo, porque se le pagó la prima. Y cuando usted va ahí y mira que es la prima, es un salario más arandelas. Entonces dime si lo que me entra el ADRE a mí es para pagar salario un mes. ¿De dónde consigo el otro salario en un mismo mes? ¿Cuándo lo va a pagar? Apenas nos entre Mario. Yo soy del tipo de personas que pienso de que con la comida no se juega. Si hoy me entra el 50 por ciento de subsidio que falta, hoy se les paga a los empleados y ellos lo saben. Entonces es bueno esta entrevista y me gusta porque no se les ha dejado de pagar nunca. ¿Dominicales? Se pagan. Cuando llegué. Pero también estamos endeudados con dominicales. No, dominicales festivos, nocturnos, endeudados no estamos. ¿Qué pasa con los dominicales? Cuando yo entro a la institución, me doy cuenta de que muchas de estas cosas no se pagan. Yo entro a trabajar con la norma. Cuando llego con mis asesores, que también son la que yo llego, también es nueva en este tema administrativo público, cometimos un error de liquidar mal los dominicales. A los nombrados los dominicales se les vale doble, pero nunca hemos dejado de pagarlos. Siempre se les pagó, que se les liquidó mal, sí, se les reconoció. ¿Y en qué quedamos? En que al menos mientras yo estoy, que nunca se ha dejado de pagar, la idea es reconocerles lo que se liquidó mal, pero siempre se les ha pagado. Desde que yo estoy. Dominicales, festivos y nocturnos siempre se paga. Doctora Laure, no puedo irme de esta entrevista sin hacerle una pregunta que para mí es sinecuano. Bueno, ¿qué piensa de la reforma a la salud? ¿Comparte la reforma? ¿Le gusta la reforma? ¿O no está de acuerdo con la reforma? Hasta hoy solo me mandaron la reforma como tal para leerla. Le eché un vistazo, pero desde la parte administrativa estoy feliz. Yo soy médica con especialidad en seguridad y salud en el trabajo. Trabajo, antes de ser gerente, soy asistencial. Y para mí, por eso le digo que siempre ha sido mi prioridad el tema de los salarios. Para mí, la reforma trae muchas cosas positivas. El solo hecho de que sea el ministerio quien le gire a las S y que quiera quitar ese yugo de la privatización de la salud, es, mejor dicho, es lo mejor, podría yo decirlo casi a boca llena, que vienen cosas bonitas para la salud. Que es, desde mi punto de vista, va a mejorar las condiciones. Va al menos a garantizarle a los funcionarios, desde que el administrativo tenga la voluntad de pago y de trabajar que debemos de tenerlos todos los que estamos en estos cargos, les va a garantizar el salario digno, eso es lo otro, a los funcionarios. ¿Por qué? Porque la ministra está buscando también que los que trabajamos en salud no tengamos contratación por OPS, sino que tengamos vínculo directo con la institución. Y el usted tener vínculo directo con la institución los hace gozar de estas prebendas, como son las primas y la cesantía. Entonces, ya por lo menos mejoraría la contratación en las S. Ya la privatización con las EPS, que eso era un tema más como de negocio de salud, también se acabaría. Y lo más bonito, las EPS nos están pagando a las EPS una UPS muy baja. ¿Qué es la UPS? Entonces, la UPS, para que tú me entiendas y me entiendan todos, es el pago que se le hace por persona que usted atiende. Las EPS te pagan por persona una UPS de 19 mil, 21 mil pesos. Un per cápita. Un per cápita, para que tú lo puedas entender. Entonces, partiendo de que ya ellos le van a dar el valor a la UPS que corresponde, ingresarían más recursos a las S y más recursos y te ingresaría puntual. Y lo más bonito, te ingresas sin descuento, que eso es otra cosa que hay que decir. Cuando uno está acá, administrativo, y las EPS te descuentan 20 millones por glosas, que ellos llaman glosas, es no cumplimiento en las metas. Y el no cumplimiento en las metas es por lo que le digo, porque le faltó de pronto caracterización de o buscar esos hipertensos que se niegan venir, o buscar a las mamitas que apliquen las vacunas de los niños. Ya el ministerio te dice, no hay descuento, se le va a pagar por paciente lo que debemos de pagar. Vamos a aumentar la UPS y cuando aumentamos la UPS, aumentamos la contratación y le garantizamos a los empleados un pago puntual. Entonces, para mí, desde ese punto de vista, desde acá que estoy administrativo, es una bendición de Dios. Bueno, Lauren, sí, Lima, esperamos que para cuando volvamos al Hospital San José de Condoto, pues, estén mejores condiciones. Confiando en Dios, sí. Que la reforma a la salud pueda coayudar a que el hospital mejore, porque ya los recursos llegarán directamente y sin descuentos. Y sin descuentos. Y no sé si multiplicados, pero más. Vamos a aumentar la UPS y se aumenta. Y mejora esto. Mejora, claro. Me promete que estaremos de nuevo en este mismo sitio. Las puertas están abiertas. Esto es una S del Estado. Es público. No tengo esfrara brusco, tapujo, escondedero, pues, para hablar con personas que lo requieran. Porque siento que estoy trabajando transparente y que las cosas se están haciendo con errores, con virtudes, con defectos, pero dentro de lo normado y tratando de hacerlo bien. No me voy a ir todavía, ¿sabe? Quiero preguntarle, la casa aquí de los médicos. La casa de los médicos. Bueno, novedoso contarles ya lo del saneamiento fiscal y financiero que ya salió. Otro proyecto que ya está en marcha, se le está trabajando duro, desde la parte administrativa, el señor alcalde, es la infraestructura. En esta infraestructura, allí en la casa médica, que ya no va a ser casa médica, se está pensando un mirador. Porque se va a desaparecer. Va a desaparecer. Esa casa médica ya no va a estar. Para que el turista que llegue a condo, todo. Para que el turista observe nuestro río, que es hermoso, acá hay una vista muy bonita. Entonces, pero ya el proyecto de infraestructura está también en marcha. Quiero agradecerle. Dios me lo bendiga. Que haya escuchado, que haya recibido, que haya hablado con nosotros. Buen viento, Mara Mar. Igualmente, Mario, bendiciones.